Yo tengo entendido que muchos compañeros han estado ya trabajando en ello, pero estaremos esperando que venga la iniciativa que anuncie el señor gobernador y buscaremos que entre todos generar un gran producto que prevenga y que permita dos cosas. La aplicación de la ley por parte de las autoridades correspondientes, el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos privilegiando por encima de todas las cosas y que con esto entre todos cuidemos a nuestra juventud. La juventud es el tesoro y la herencia de nuestro Puebla, de nuestro México y no queremos que vuelva a suceder una cosa como la que sucedió. ¿Podría votarse en este periodo lo que presenten? Estaremos en las condiciones y claro que es un tema de prioridad.